Hola de nuevo chicos a un nuevo video en mi canal. Esta vez vuelvo para ustedes con la quinta temporada del anime. Igual empezamos ya más la semana porque el profe dijo que no iba a poder venir porque estaba resfriado. Eso significa que en teoría podría no haber venido a la U hoy día, pero necesitaba grabar este video, no lo quería grabar más adelante. Y bueno, también voy a aprovechar de trabajar en clases porque la sala de todas formas va a estar abierta para todos los que quieran ir a trabajar. Y además desperté también un poco con dolor de garganta. Así que espero que eso no empeore durante la semana. Ah, todo mal. Pero bueno, nos vemos en la U. Los Lunas tenemos el ramo de animación y reing 3D. En este ramo hemos visto como las herramientas básicas para regear un modelo. Es decir, hacerle como el esqueleto al modelo 3D. Y esto después nos permite animarlo. También hemos hecho algunos ejercicios de animación como el que estamos haciendo ahora. Para este ejercicio estamos haciendo una animación de Body Mechanics con una referencia que hayamos grabado nosotros. Como esta. Ahí estoy yo. Como dije, el profe no vino hoy. Y por lo tanto no hay nadie en la sala. Pero la razón por la que quise venir es porque ayer estuve 5 horas trabajando en esta cuestión para avanzarlo. Y no sé por qué no guardé en todo ese rato. Pero el problema es que se me cracheó el malla y perdí todo el avance. Así que sí o sí tenía que venir acá a avanzar porque mi casa no avanzó mucho. Para recuperar todo lo que perdí ayer que en verdad fue súper terrible. Es la primera vez que me pasa en la carrera que pierdo tanto trabajo. También la gracia de este ramo es que es un ramo de apoyo y es complementario al ramo de taller. Donde vamos a estar haciendo un proyecto de animación todo el año. ¿Quién apareció? ¡El sujeto! Sí, soy el sujeto. Hola niños, ¿cómo están? ¿Tantas temporadas ha desaparecido en esta travesía? Sí, no les voy a mentir. He tenido tiempos mejores. Pero vamos a alguna parte y eso es lo importante. No lo olviden. Esta es la referencia del pino para este trabajo. ¡Sí! Pino haciendo parkour, pino haciendo parkour. Pino haciendo parkour. Termina bien. ¡Termina excelente! ¡Guau! Estoy pero cagadísima de sueño. Una de las cosas que extraño de las clases online es no tener que salir a las 7 de la mañana de mi casa. Los martes en la mañana nos toca el ramo de dirección de arte ahora. Bueno, salí de la sala para grabarme porque si no es como incómodo para todos grabarme y que salgan atrás. En dirección de arte lo que analizamos como dirección de arte y aprendemos un poco de qué se trata eso. Para este trabajo estamos haciendo todo lo que tiene que ver con analizar afiches, implantes narrativos y cómo la dirección de arte se encarga, por ejemplo, de los conceptos visuales. Cómo la dirección de arte pone estos implantes narrativos en ciertas películas. Siempre como los trabajos que hacemos son en torno a alguna película que nosotros escogemos que tenga buena dirección de arte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy día también tenemos el ramo de taller de proyecto 3D que es nuestro ramo de taller de tercer año. En este ramo hemos estado trabajando todo este semestre en el proceso de creación de este cortometraje 3D. Obviamente pasamos por el storyboard, el diseño de personajes, el guión, el animatic. Después de eso vimos el modelado 3D de este personaje y ya terminado este modelado 3D en el cual igual el profe nos dio algunas correcciones para la entrega de Cátedra 1 que tuvimos hace poco. Estamos, esta clase terminando el tema de las UVs que tiene que ver todo como con la pintura y las texturas de este personaje. Para luego después ya a final de semestre hacer un layout como de los modelos del fondo. Osea como modelar todo lo que tiene que ver con el fondo y posicionar las cámaras y los personajes en donde corresponden que vayan en el cortometraje. El segundo semestre van a ver todo el avance que vamos a haber tenido en estos meses. Así que también estoy emocionada como por como va a terminar este corto ya a final de año. Justo hoy día hay una feria como de anime y cosas así y hay algunos estudiantes de animación vendiendo sus cositas. ¿El BF? Una foto para el Face. Una foto para el Face. Es un video para YouTube. Ah bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Están las cosas de Wimmy. Convención de la Wimmy. Oye ahí está. ¿No pasa ya que está? ¿Las cosas de lo que es que está haciendoically? ¿Que tal? ¿Y qué tal? Que tal? ¿Que tal? ¿ки沃ario o la tarde? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si lo que está familiarizando? ¿Qué tal? entra el furro, cuando los furris se hacen reales. Bueno, hoy día miércoles se supone que nos toca el ramo de edición de vídeo, pero la directora de la carrera nos puso un reforzamiento como a todos, entonces ahora miércoles tenemos el reforzamiento de la mañana, o sea, bueno, en la tarde y después más tarde voy a ir a la clase que me toca edición de vídeo. Pero eso, este reforzamiento es como para apoyar a toda la carrera respecto a habilidades en las que estén como más deficientes, por así decirlo. Primero quiero saber si es cómo está, que le está costando mucho dibujo o le cuesta, no sé, animación. Les presento a nuestra directora de carrera, la profe Cata. Ahora es el profe de principio de animación. ¿De principio de animación? Sí. O sea, ¿no está haciendo dibujo Manosa? No, este año no. Pero sí, los reforzamientos como este, sí los voy a hacer. ¿Y para qué este reforzamiento en el que estamos obligados a venir? Obligados a venir. En el fondo es como esta primera reunión, es para que los alumnos un poco se auto-evalúen y vean si es que hay algo que necesiten mucho más aprender, más de lo que está en la malla o lo que hayan podido pasar. Temas importantes como organización, salud mental y todas esas cosas, ¿no? En esta primera reunión hablamos sobre salud mental, sobre especial y regreso, un poco sobre el monto laboral, lo que es importante. Y como te decía antes, para ir identificando si es que es necesario reforzar algún tipo de habilidad como de dibujo o de animación y poder ir generando reforzamiento sobre esas cosas especiales. Ya. Y por eso hicimos una encuesta para ir identificando esas cosas. Ya, genial. Muchas gracias. De nada. Bueno, y los miércoles tenemos el ramo de edición de video. En este ramo hemos estado viendo todo lo que tiene que ver como con el montaje, más que con... O sea, obviamente aprendemos a usar el software de edición de video que usamos Adobe Premiere, pero el enfoque de la clase no es ese. La verdad es que eso es como lo más como técnico básico que vemos al principio. Lo que más aprendemos es la historia del montaje y cómo aprender a montar bien videos, secuencias, lo que sea, para crear un producto que esté bien montado. Para este trabajo el domingo nos juntamos a grabar con mis compañeros porque estamos haciendo un trabajo en grupo. Estamos haciendo una especie de montaje contemporáneo donde mezclamos cosas del montaje ruso como la juxtaposición para crear significados y el montaje francés como tomando cosas de la elipsis y cosas así. La verdad es que igual nos adelantamos porque deberíamos haber hecho un storyboard antes, así que acá estoy en clases haciendo el storyboard para nuestro video y poder tener mejor armado los planos que vamos a usar y como los elementos que vamos a poner en cámara. Bueno y después de todos estos años, el Mauri se convirtió en el presidente del centro de alumnos, o sea, el dictador supremo de la carrera. Me costó, tuve que matar a varios. Al fin y al cabo era la única lista que quedaba. Era la única lista que había, así que no pueden votar por otras personas. Para las próximas personas que vengan, por favor, que quieran, métanse al centro de alumnos, hay platina de por medio. ¿Y cuáles son tus planes para este año? Aparte de Noche de Mono hacer una feria, un stand de tiro, un concurso de dibujo, días festivos como en Halloween y venir con disfraces. Ayudar a los chiquillos si tienen problemas con plata, también ayudarles, rifas a beneficios. Cosas así para que los alumnos tengan su vida social, entre comillas, en pandemia. Pero la única cosa que no puedo hacer es como bienvenidas macro, lamentablemente. En resumen, se vienen cositas. Muchas cositas, necesito tiempo, por favor. Cada día más expansivo el mural. Yo veo que su axila sale... Su axila sale en cuarto de limón. Está bien, sí. Axila gay. Axila gay. ¿Quién chucha pegó un tenedor? Está bonito, está bonito. Está bonito. Es arte. Es la paloma Nike. Mira, está entrando a la sala. ¿Entró a la sala? Finalmente llegó el profe. ¿El profe? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy día jueves toca taller de proyecto 3D de nuevo. Típico siempre el ramo de taller es como dos días a la semana. Eso sí, hoy día como que no ha llegado nadie. Así que... bueno, dos personas. Tres personas. Sí. Cartoon. ¡Salud! Salud. Salud a la cámara. Este jueves, como verán, estoy grabando en el pasado. O eso significa que si ustedes vieron el martes primero, este jueves es el jueves anterior. Entonces, básicamente esto es materia anterior a lo que les voy a mostrar el martes. Pero bueno, el punto es que se entienda que clase a clase vamos trabajando como parte del proceso de hacer este cortometraje. Ya sea en actividades grupales o individuales, que en este caso individualmente tenemos que ver nuestro propio modelo y texturizarlo. Este es nuestro villano del corto. La leñita está trabajando en él, ¿verdad? Sí. ¡Sí! Es increíble, está mi cara de trabajo. ¡Guau! ¿Ese es el pelo? Estas son las cejas, estas de aquí son las cejas. ¡Guau! Este es el bigote. Esta parte de acá es bigote. Todo lo demás es velo. La parte de arriba, esta es la parte de interna y estos son como los mechenes que tienen. ¡Guau! ¡Está genial! ¡Guau! 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 No, pero de verdad está... Está el embarrador, de ahí tengo que ordenar, querido. Así que... ¡Guau! 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 Bueno, ya estamos al final de la semana y hoy día viernes nos toca el ramo de formulación de proyecto. En este ramo estamos viendo más que nada cómo vender un producto. Estamos como desarrollando este proyecto durante el semestre y ver todo este tema de como jugar a venderlo, por así decirlo. Como cuáles son los requisitos para presentarlo, hacer un pitch, postular los fondos concursables, hacerlo un modelo de negocio, etcétera, etcétera. Ahora, para la segunda nota, estamos viendo cómo lograr y realizar un plan de marketing. Obviamente no voy a entrar en detalle de qué significa eso porque es harta materia, pero es como para que se hagan una idea. Es como la cuchilla... La cochinada... Estás terrible... Estás terrible también. ¿Uno paga por esto? Mal ahí. Un genio. Bueno no es sucio, no es plato. ¡Primer el plato! Cosas que hacen sentido en mi universidad. ¡Tuturuturuturuturuturuturututuruturuturuturuturuturuturuuuu! Una semana de un estudiante de animación El prínch El prínch Dios Dios, sos Dios ¿Sos Dios? Sí 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 Frígido Frígido Bueno y eso ha sido todo por esta semana y este semestre Espero que les haya gustado este video Y que no haya quedado muy largo Porque, uff, que grabé un montón Y de hecho es chistoso porque Esto lo estoy grabando el martes Y todavía no he terminado de grabar Me queda el miércoles nomás Como para tocar un tema, como para cerrar este video Hay gente que piensa que como que me retiré de YouTube O como que ya no subo videos O me lo comentan harto como en videos antiguos Como, oh, sigue subiendo videos y todo No sé si se han dado cuenta que yo sí subo videos Solo que no subo videos seguidos Porque no me dedico a esto Yo no me dedico a ser YouTuber Y en verdad, por más que tengo el canal monetizado YouTube no me ha pagado aún Porque tengo que juntar una cierta cantidad de plata Y pagan muy, muy, muy poco Entonces como que No vale la pena para mí dedicar todo mi tiempo a esto Porque no hay una retribución Yo hago videos porque me gusta hacer videos ¿Cachai? Pero por lo mismo, como es un hobby Lo hago cuando se me da la gana Entonces así es como funciona Pero sí Al menos yo me comprometí con grabar uno de estos videos Cada semestre Así que eso lo pueden estar esperando todos los semestres Hasta que salga de la carrera También hay gente que cree que Ya me salí de la carrera O me salí o ya me gradué Como que ven un video y es como Oh, no sé Y piensan que ya salí hace rato Y en verdad es como El video es del año pasado Y es como What? Pero bueno No los culpo tampoco Porque uno cuando ve videos en YouTube Tampoco veis toda la vida de esa persona Así que Así es como funciona Pero bueno Quería tocar ese tema Y lo otro Para los que se hayan dado cuenta Me cambié el nombre del canal A mi nombre Te uso en todas mis redes sociales En verdad Que se llama Kitsune Valentine Sentí que no tenía propósito El nombre que tenía antes Porque en verdad Era como para un proyecto Que estaba pensando Pero No creo que lo vaya a ser Así que Pues Me cambié el nombre de mi canal A mi nombre Básicamente Eso por si es que me buscan en alguna parte en YouTube Y no me encuentran Es por eso Búsqueme como Kitsune Valentine En todas mis redes Y Nada Eso ha sido todo por esta semana Espero que les haya gustado el video Yo estoy muy feliz de grabarlo Y como Igual es un poco estresante Porque Tengo que organizarme durante El semestre Así como Ya cuando Tiene que ser entre medio de esta cátedra Y esta cátedra Y Tiene que ser estos días Y Tiene que ser una semana Y ojalá que pase algo interesante Y si no pasa nada ¿Cachai? Igual es un estrés Pero me gusta bastante hacerlo Y además de que Yo sé que Muchos de ustedes Los reciben como demasiado felices Y les sirven caleta Entonces Eso Como que Muchas gracias a todos los que Han visto todos estos videos Y me siguen Y han dejado sus buenos comentarios De verdad que Me pone muy feliz Y nada pues Nos veremos en el próximo video No sé cuándo sea Así que Será una sorpresa para ustedes Bueno Si o si Va a haber otro el próximo semestre Pero antes de ese No sé si habrá otro video Y pues Nada Serán esas sorpresas de la vida Si es que hay algo Hay algo Y si no Pues Esperarán hasta la próxima Nos vemos Chao Chau 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 Gracias por ver el video.